El Tiempo De todas maneras, quizás uno de los días más fríos de la semana Pero es muy, muy, muy caluroso igual, ojo ahí El lunes y el domingo Se debiesen estar salvando de ser una alta temperatura extrema Ojo Pero de martes a sábado Esperamos altas temperaturas extremas No es lo mismo como una ola de calor Probablemente sí tengamos una ola de calor Ahora sí que sí Todavía no hemos tenido ola de calor acá en Santiago Es muy probable que esta semana finalmente se dé esta ola de calor Pero se dé con bomba y platillo, se podría decir ¿Por qué lo digo? Porque las temperaturas dentro de esta ola de calor Van a ser extremas durante varios días En general, Davor De repente tenemos un día de altas temperaturas extremas Que son, por ejemplo, extremas 35, 36, 37, 38 grados Pero ahora, esta semana Llama la atención porque van a ser Cinco días al menos de altas temperaturas extremas ¿Y eso, Yael, por qué pasa? ¿Por qué esta semana es tan compleja? ¿Por qué nos despedimos así con este mes de enero? Porque tuvimos altas temperaturas hace una semana También mucha gente recuerda para la Navidad Pero ahora ya se pasó O sea, esto ya se juntó todo acá Se podría decir que sí, se juntó todo Pero, a ver, diciembre dentro de todo no fue tan cálido El mes de enero sí está siendo un mes bastante cálido Y ahora último, efectivamente, estamos con temperaturas muy altas Hemos tenido en general durante la semana pasada Dos días seguidos de altas temperaturas Después se enfría 30 grados, 29 grados Después nuevamente dos días Pero por eso no hemos tenido una ola de calor ¿Y a qué le echamos la culpa de esto? A la famosa vaguada costera Viento este debiésemos tener durante gran parte de la semana Al no seguir bajando La baja presión Vamos a mantenernos con viento del este Y el viento del este finalmente es el que nos trae estas altas temperaturas extremas La costa va a estar despejada esta semana Sectores interiores despejados y con muy altas temperaturas Veamos el mapita que está bien rojo por lo que veo Sí, está bien rojo en especial durante horas de la tarde Miren aquí, por ejemplo En la mañana empieza un poquito más frío Y en la tarde, ahí es cuando empiezan a elevarse las temperaturas ¿Qué estamos esperando? Que tengamos temperaturas extremas en gran parte de los valles de la zona central Para el día de hoy También podríamos tener algunas temperaturas muy altas Dentro de todo, 34 grados estamos esperando en Santiago que es muy alto Pero, por ejemplo, Talca podría alcanzar 35, 36 grados durante la jornada del día de hoy O sea, altas temperaturas igual a partir de hoy día Pero desde mañana a martes se elevan aún más las temperaturas máximas Y entre hoy día y mañana que va a subir la temperatura o un grado ¿Se nota? No es un grado ¿Dos grados? ¿Tres? ¿Cuántos suben de aquí? Van a subir más o menos de 3 a 4 grados para mañana ¿Y eso se nota mucho? Eso, sí, Davor, se nota un montón Hay mucha diferencia O sea, por lo menos para mí Y yo creo que también para la gente Van a notar la diferencia Hoy día temperaturas muy altas Pero mañana mucho más Davor, la temperatura del día de hoy es crucial ¿Por qué te lo digo? Porque en base a la temperatura de hoy día Vamos a ir armando las altas temperaturas extremas Que se vienen para los próximos días Por ejemplo, si mañana esperamos que la temperatura suba a 3 grados Si hoy día llega a ser 34 Mañana esperamos 37 Pero si hoy día solamente son 30, por ejemplo Mañana solamente 33 ¿Se entiende ahí? Por eso el día hoy es la temperatura máxima crucial Que estamos esperando para ver cómo se nos viene la semana El de hoy es el lunes bisagra Claro, es como el día cero Se podría decir Vamos a revisar todos los detalles Vamos con la zona de acá de la región metropolitana 15 grados fue la temperatura mínima Las temperaturas mínimas también están siendo bastante más altas 15 grados hoy día Desde mañana nuevamente comienzan a aumentar las temperaturas mínimas ¿Qué estamos esperando hoy día? 34 grados, temperaturas muy altas Temperaturas muy altas Pero en comparación de lo que se nos viene desde mañana a martes Dentro de todo hoy día Un día más fresco se podría decir Pero aún así Muy altas las temperaturas para el día de hoy Acá en la región metropolitana Un cielo completamente despejado Parte del sector poniente de la región metropolitana Amaneció con algunas nubes Pero eso rápidamente va a desaparecer Y va a dominar el cielo completamente soleado Y altas temperaturas por la tarde Ojo con eso No se confíe si en este momento hacen 15, 16 grados En la tarde va a ser mucho, mucho calor A protegerse de estas altas temperaturas Y en la noche se va a quedar pegado el termómetro Hoy día va a costar dormir probablemente en la noche Probablemente hoy día cueste dormir Pero lo que se nos viene para los próximos días Va a ser aún más difícil conciliar el sueño ¿Por qué lo digo? Porque ya el aire va a estar muy caliente Ya, hay que meterse al refrigerador No queda otra Abrirlo y ponerse un poquito al refrigerador Quizás es una buena opción Para capear el calor Vamos a seguir ¡Gracias! 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 Que estén muy bien Ahí vamos a estar contándoles todos los detalles Voy a estar con ustedes Así que cualquier cosa Estamos informándose Nos recontramos Gracias Que tengas un buen día Igual